Música Vamos a bailar juntos Joppa ¿Y cómo dicen mujeres? No, no, voy a morir No me vuelvo a ser feliz No, no, voy a morir 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 No me vas a encontrar Bravo, júpalo Sí, señor Jairo Moreno Con mucho cariño para todos ustedes ¡Viva la salida, González! ¡Viva la salida, González! ¡ommy tratamos todo esto!!! no, 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 no Éb anderen, aunque bueno existente ¡Lo hace señor! no, no Voy a morir ¿Qué pasa? El reino es который alterario que me separa no, no Voy a morir Aunque tu amor me dé querida, se la ama No, no, voy a morir En cuanto a tus manos regresarán, no me vas a encontrar No, no, no No me encontrarás No, 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 no No, 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 no